Yo estoy tejiendo reconciliación, vida, armonía. Yo estoy tejiendo aquí esperanza, estoy tejiendo futuro, tejiendo se teje la vida. Y esto nos ha dado como la puerta para poder seguir y reunirnos con la sociedad. Muchísimas gracias de verdad por darnos la oportunidad de formarnos, de darnos la energía de volver otra vez a empezar. Cuando menos pensamos nos dimos cuenta pues estábamos todos allí unidos en un solo grupo, víctimas, excombatientes, militares y ha sido todo muy bonito esta convivencia porque cuando empezamos a conocernos y identificarnos todos pues nos dimos cuenta que todos vivíamos en el mismo barrio, en la misma comunidad y que éramos unos grandes amigos. Esta estrategia llegó particularmente a la localidad de Usme. Los chicos que fueron partícipes se formaron como lideresas y líderes. De esta manera se logró romper las barreras que habían entre los combatientes y el resto de la comunidad educativa. Alma, ¿por qué? Porque esto es lo que va por dentro. Entonces esto es lo que tenemos por dentro, es lo que nosotros tenemos que dar a esa persona que está allí, que nos está pidiendo, que dejó esa arma allá, que tuvo sus problemas así, que tuvo... Hay que darnos una oportunidad de un perdón. El perdón es lo más lindo que un ser humano puede ofrecer. ¿Sabes cuándo? Nosotros aquí programamos San Coche Comunitario y participamos en ejércitos, policías, combatientes y aquí en la comunidad haciéndolo. Y nos sentamos ahí, no los discriminamos y nos tratamos como hermanos. Hoy seguimos pues diciendo que la paz va a continuar por nuestro territorio y eso vamos a hacer con los compañeros que se han desmovilizado. Sí podemos soñar y nos podemos lanzar a grandes cosas cuando la comunidad se puede integrar sin ver ciertas diferencias y por eso mi mensaje siempre será de unidad, de integración, pero que también siempre sepamos aprovechar las oportunidades siendo transparentes, siendo organizados y siendo de esas personas que no nos cansemos de soñar. Nosotros estamos como uniendo las fuerzas de la comunidad con los participantes y estamos aportando y le estamos haciendo ver al mundo exterior, allá, a la parte exterior, que si nosotros podemos hacerlo con los artesanos, también lo podemos hacer con todo el mundo. Estoy tejiendo, pero yo me estoy entrelazando también con la comunidad. Nosotros también nos vamos a entrelazar entre los participantes y la comunidad. Estamos de eso convencidos, nosotros los que hemos pasado o los que pasamos por el conflicto armado aportando, y de cierta manera uno dice, denos una oportunidad, no nos ignoren y seguro que podemos transformar. Así como nosotros supimos hacer la guerra, tenganlo por seguro que también sabemos hacer la paz y en eso estamos. Estos espacios son construcción de paz, estos espacios son construcción de convivencia, de reconciliación y seguro que vamos a lograr un mejor país. Gracias. 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 Gracias.